La subdirección de tesorería del departamento clausuró el programa Banco del Afecto, una estrategia que permitió generar en los empleados de la dependencia mayor bienestar laboral, pertenencia y amor por su trabajo. La tesorera Liliana Fondefon aseguró que esta fue una jornada de integración y motivación que redunda en la prestación de un óptimo servicio a la ciudadanía y la protección del erario público. Que hayan unas herramientas para que nuestros servidores no solamente les exijamos y les pidamos, sino que también miremos esa parte humana que ha hecho, que como ustedes se podrán ver, pagamos de manera oportuna, sacamos pasisalvos, revisamos todos los ingresos y tratamos de dar lo mejor de sí para que la tesorería sea la mejor tesorería de Colombia. El Banco del Afecto es una estrategia de fortalecimiento y organización del recurso humano donde los servidores públicos se convierten en pilares del desarrollo del departamento y se sienten comprometidos con el buen manejo administrativo. Esto más que todo lo hacemos para saber que el afecto es tan importante en todo lado, especialmente en el trabajo, y cuando yo trabajo y hago las cosas con amor, todo sale muy bien.